Se oye el rumor de la cumbia, se ven parpadea las velas, iluminando la noche como si fueran estrellas. Y van bailando los negros, mi dulce cumbia morena, con la que canto a mi negra, mis amores y mis penas. Y van bailando los negros, mi dulce cumbia morena, con la que canto a mi negra, mis penas. Y van bailando los negros, mi dulce cumbia morena.